Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 27 de abril les hablamos a Edilberto celebrando su cumpleaños Este serenato es muy importante porque va de parte de tus hijos, nietos y toda tu familia que te ama y te aprecia con todo el corazón Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Buenas noches ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Suscríbete al canal! 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 los cuide mientras tanto da mi brazo y vamos a ver a ver que vas a decir a ver seguimos son bonitas canciones bueno antes de continuar vamos con las palabritas de cumpleaños que tienes para decirle a toda tu familia a los que te acompañan en esta noche muchas gracias muy amable muchas bendiciones para todos los hijos los que nos están acompañando lo más sagrado de la familia personas agradables excelentes que reciban muchas bendiciones y mucha salud y mucha vida gracias gracias por este gesto tan bonito que la compañía de ustedes y de todos son bendiciones de mi Dios muchas gracias bravo 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 bueno de esta manera continuamos con las intervenciones y esto que dices de tanto andar por la vida hijo de mi corazón me están besando los años mi corazón se cansó tal vez se acerque el momento que de muy bien son de todos cuando esta vez cuando esta vez el sueño se acerque con mi amor si quieras abrazarlo Pude mostrarle su amor Los besos que desatuis A Dios los recibo yo Silvia, recuerdas al viejo Que se te preocupó por ti Silvia, hicieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre, mi herida Y a tantos que yo les di Oye, papá te comentaba que me canta mi hermano Dice que a cosas demoras a ti se te juega la mano Que su audición por las faldas Eso supe lo pasaste Que si le cantan las damas Hay muchachos del demonio Tienes de discusiones Conozco perfectamente Tienes de discusiones De aquí, de aquí y de aquí y cuatro Conozco sus intenciones, no van a sacarme nada Los conozco bien, cabrones Mejor seguimos cantando, y que sale la trompeta No vaya a ser que nos quepa Que nos preparen las maletas El aplauso fuerte que nos hacía dejar que sí Seguimos de más bonitas canciones Por ahí nos habían dicho que estés un poquito pasada Pero es verdad, tranquilo Mi querido casca, la piensa Hoy te vengo a saludar A reclamar ese abrazo Que se quepa tu brazo cuando salga a caminar Yo te llamo casca, aunque a veces es verdad Te llamo casca, te llamo casca, te llamo casca, y que sale la trompeta Los consejos me han servido, a la escala y mil montañas, por eso Padre querido, que Dios bendiga tus ganas. Los consejos me han servido, a la escala y mil montañas, por eso Padre querido, que Dios bendiga tus ganas, por eso Padre querido, que Dios bendiga tus ganas. Los consejos me han servido, a la escala y mil montañas, por eso Padre querido, que Dios bendiga tus ganas. Los consejos me han servido, a la escala y mil montañas, por eso Padre querido, que Dios bendiga tus ganas, por eso Padre querido, que Dios bendiga tus ganas, por eso Padre querido, que Dios bendiga tus ganas. Los consejos me han servido, que Dios bendiga tus ganas, por eso Padre querido, que Dios bendiga tus ganas, por eso Padre querido, que Dios bendiga tus ganas. Los consejos me han servido, que Dios bendiga tus ganas, por eso Padre querido, que Dios bendiga tus ganas, por eso Padre querido, que Dios bendiga tus ganas. Para que nos recuerden y nos lleven en su corazoncito. Gracias, gracias. Vamos a ver. Gracias. Bueno, seguimos con esta última canción, esta última ñapita. A ver, ¿qué canción necesitas? ¿Y más dos? ¿No? ¿Qué canción quieres escuchar, caballero? Ah, está como tu sangre en mi cuerpo, y ya se la cantamos. Bueno, entonces vamos, como tu sangre en mi cuerpo, que estaba hecho muchachones. ¿Qué canción necesitas? ¿Y más dos? ¿No? ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? El mejor Padre yo tengo, y a Dios de gracia doy por eso, quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi mejor. Toma mis manos con fuerza, no me puedes, te lo recuerdo, caminemos siempre juntos, que adonde vaya te llego, si la vida nos separa yo te juro y te prometo, que en mi corazón existas como tú. Sangre en mi cuerpo, que en mi corazón existas como tú. Sangre en mi cuerpo. Bueno, como nos cayeron super bien, vamos a darle la canción. ¿Qué canción en especial quieres escuchar? Bueno, para bailar. Tenemos la cantina. Chabela. Chabela, sí, hágale. Chabela, no la cantina. Las dos, puede ser, señor. Tranquilo, que falta que podías. Nosotros no tenemos a pal, ¿no? Sí, hay a pal. A pal no hay, tranquilos. Tenemos a pal. Hasta las seis de la mañana, tranquilos. Te amo, un sabor y un beso. Un patito. Chabela, chabela. Háganlo, muchachones. Adiós, chabela, chabela. 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 Háganlo, muchachones. A ver a tus lindos ojos. A ver a tus lindos ojos. A ver, a tu lindos bocan. A ver, a apples- both- a... A ver, a apples- both. ¡Ah, chabela! Sabela, ch ridos. Chabela. Bueno, damas y caballeros, y nos vamos de nuevo con ese zapaterito para todos ustedes, claro que sí Un, dos, tres, marchi Y vamos nuevamente y finalizamos con ese zapatero Un, dos, tres, marchi Y en mis días, en mis noches, en el verbo y me despierto, en mis sueños estoy contento, ahora te digo Bye Y fuerte el aplauso que se sienta, claro que sí Bueno, y no siendo más de esta mil de maneras, se despise, pero chicos, vení en primera clase Hasta una próxima ocasión, hasta un año Dios me lo bendiga a todos, que vencen mucho Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H